América de Cali, presentación nómina 2016-2 Carlos Becarano, posición arquero, edad 31 años Pablo Sebastián Fuentes, posición arquero, edad 29 años Nicolás Vidal, posición arquero, edad 19 años Efraín Cortés Grueso, posición defensor, edad 32 años Jesús Varona, posición defensor, edad 19 años Brian Caicedo, posición defensor, edad 19 años Juan Camilo Angulo Villegas, posición defensor, edad 28 años Diego Armando Erner, posición defensor, edad 33 años Juan Camilo Pérez, posición defensor, edad 30 años Eder Castañeda Botía, posición defensor, edad 23 años Harold Martínez, posición defensor, edad 29 años Jonathan Álvarez Isaza, posición mediocampista, edad 29 años Camilo Monroy Restrepo, posición mediocampista, edad 17 años Brian Angulo, posición mediocampista, edad 20 años Romir Balanta, posición mediocampista, edad 23 años Camilo Andrés Ayala Quintero, posición mediocampista, edad 30 años David Arturo Ferreira Rico, posición mediocampista, edad 37 años Diego Armando Basto Rengifo, posición mediocampista, edad 27 años Steven Tapiero Rodallega, posición mediocampista, edad 24 años Johnny Alexander Vázquez Salazar, posición mediocampista, edad 28 años Aníbal Gabriel Hernández de los Santos, posición mediocampista, edad 29 años Jason Steven Lucumí Mina, posición mediocampista, edad 20 años Ernesto Antonio Farías, posición delantero, edad 35 años Fever Alfonso Mercado Galeras, posición delantero, edad 26 años Carlos Andrés Arribas Gómez, posición delantero, edad 24 años Cristian Martínez Borja, posición delantero, edad 28 años Alejandro Peñaranda, posición delantero, edad 29 años Johnny Fernei Mosqueramena, posición delantero, edad 25 años Hernán Torres, director técnico Carlos Humberto Salazar, asistente técnico Diego Alejandro Guzmán, preparador físico Jesús Vallejo, asistente preparación física Carlos Restrepo, médico Víctor Ruiz, preparador arqueros Oscar Sandoval, kinesiólogo Luis Alfonso Sinisterra, kinesiólogo Gustavo Pineda, analista de competencia Oscar Eduardo Cortés, gerente deportivo Julián Vázquez Montoya, gerente corporativo y deportivo Mirta Brock Forbes, asesora del Comité de Evaluación y Metodología Alexander Sánchez Moreno, asesor del Comité de Evaluación y Metodología Rodrigo Mesú Barona, utilero Wilder Muriel Rodas, utilero Wilder Muriel Rodas, utilero Wilder Muriel Rodas, utilero Wilder Muriel 커�ma علologo Radio Gracias.